Fíjate que acá también están igual de caros, pero acá hay una tienda que es como... ¿Qué centro comercial hay allá que sea grande para comprar despensa? Bodega Urrera, ¿cuál? Ah, bueno, Bodega Urrera. Acá hay Bodega Urrera, pero hay unos que están en medio de las colonias. Se llaman Bodega Urrera Express. No sé si allá haya. Puta madre, compré munición y ahí viene un puto boomer. ¿Me traes un arco o qué es eso? ¡Primón! ¡Ay, güey! ¡Empio! Ponte el verga porque no hay martillo del alba, eh. ¡No lo matas! ¡No lo matas! ¡No lo matas! Necesito tu primer boomer bajando las escaleras. ¡No lo matas! ¡Sí no, me voy a morir con ti, 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 ti! ¡Ah! ¡Sarqué para atrás! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Qué pido ahora todos a un montón! ¿No veo nada? No veo nada. ¿Abriste una caja? No Ah, pensé que la habías abrido Porque digas que había aquí Que aquí había munición de Boomer No, te dije que fui a comprar munición No, 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 no No, aquí no hay exprés Solamente en bodega normal Bueno, en el bodega exprés También barato Ahí tiene un mulcher De un mulcher He metido el cap No, en la máquina Solo queda uno Mío, mío, mío Sí, mío Móbetelo Acto en el bodeguita obrera de aquí A veces ponen los rancheritos en oferta Y el martes fui y estaban a 10 pesos Y me compré 20 bolsitas de rancheritos No, pero aquí Este... Oye, oye Si ves Boomer Márcalo Gracias, flera Aquí lleno, aquí lleno Esto me servirá Déjame activo el mortero ¿Te alcanza? Sí No me sobra, perro De no andar pidiendo Que nos salga la puta matriarca Sí, ¿no? Ah, tiene la matriarca Y sí, sí salió Y luego son las normales Pues las lanzaríamos No salieron Nos va a violar Quítate, güey Va a destruir todo Güey, no mames Ay, hombre No, mames Me dejé matar Para que no destruyera nada Porque nos notaron Nuestra llama O sea, por si el negrito Lo encuentras a 10 pesitos Porque ahorita ya están 15 Las rebanadas de a 4 pesos O ya así de más productos Como de a 20, 30 pesos Pero no es producto Que ya va a caer No Pero una vez lo compré Y dijo mi hermano No, ¿para qué lo compré? Si todo viene caducado Y dije de Uy Debe que te compro algo ¿Qué pones? Ahora sí, adelante Ya más carros Vienen hasta el fondo ¿Eh? Mira los de No les dispares No, no, siguen al moble No hay nada Ya estoy pronto Ya lo voy a quemar Voy, voy, voy Aguas, aguas ¡Boom, boom, boom, boom! Muerto Tengo uno conmigo No mames Bicho mortero me aturdió Ahogas, ahogaste Vámonos de acá Vámonos de aquí Me tiraron Vámonos Vámonos, arriba para arriba Ay wey no mames un mobler Corre corre, viene el grinder Aguanta, 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 aguanta Hay que desplazar la zona No mames aquí en las escaleras Aquí en las otras escaleras Ahí va, ahí te va uno De las otras escaleras Sí, no Ahorita, ahorita Ya lo metí, ya lo metí Sargento Voy a quemar a este perro Voy, voy, voy Le doy, le doy, le doy Wow Atrás de ti el mulcher 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 Voy por munición, voy por munición. Acá hay un arco atrás, güey. Márcalo. De tu lado te van a un mauler, un mulcher. Ve, acá está el arco, pero tú ya no me van a matar. Espera, espera, te ando un poquito ocupado aquí. Este es el otro lado. ¿De dónde me acabó el fuego? Sí, no. Que guante. Yo no tengo nada de balas, tengo aquí un munición. Tengo aquí un mulcher, un granadero. Aquí tengo un teron conmigo. ¿Cómo me llené todo de mi guardia? Ah, esto es aquí. Hasta el fondo hay un locus. Ayúdame a matar al perro. Voy, voy, voy. Un mulcher. Ya llenen aquí, eh. Ya subí uno aquí a las escleras. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Aquí hay un boomer. Hasta arriba tengo un besaker. Ahí viene el ataque. Ok. ¿Qué es lo que pasa? La granada. Ah, es que me voy a pegar una granada. El güey. ¿Qué pido? Me viene con una pinche granada. Es un himno me va a caer en cinco. A ver ¿Qué falta en los grandes? Falta Dos berserker No, es un berserker Por ahí bombó Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va a llegar un berserker Por el lado izquierdo Y el otro que está de arriba ¿No? El otro no lo veo La hora de lanzallamas Es la cuestión Sí, el otro está por las otras escaleras Por las que tú no estás Está del otro lado Ahora es posible matar a esto Ah, mira Ahí se murió Berserker Tocino No, se sienta al encargo ¿Qué es esto, cabrón? A ver, ni subí nada de experiencia ¿Sí llegaste a 100? No, pero soy 97 y medio Ahora es 98 No, o sea, no 97 A ver, ni subí nada de experiencia Bien,れる